La mujer pagaba la... Yo tenía una nena, me acuerdo que estaba enferma. Pero no, pero Tamara se puso a llorar, me pidió ayuda, el chabón la bardió, no fue. Yo me acuerdo que escuché un fragmento de... ¿Escuchaste? Sí, yo te mostré, es verdad. Bueno, y después me roba la grabadora Nicolás con un tal Jeremías, estaban los dos, pero se la robó Nicolás. Después él me dijo, ¿te acordás que vos renunciaste? Va, te fuiste. Sí, me fui, pero porque estaba haciendo tres laburas. Me dijo, al otro día que vos no viniste más acá, me dijo que vos le habías choreado una caja de... ¿Los CDs míos que te los presté primero? Una caja llena de CDs. Pero si eran mis CDs, te los presté. Porque quería saber, me preguntaban, ¿dónde vivías vos? No, mentira. Porque decía que le choreaste una... ¿Te acordás que yo te presté esa caja de CDs? ¿Recordás sí o no? Sí, después el otro también, no sé qué cosas tenía, cuyo, qué... Ellos tenían cosas mías, sí, no, 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 yo... No, algo de computación tenías. Yo tenía que arreglar una computadora, pero no, no se la llevaron. No, el chabón mintió descaradamente con los CDs y aparte lo sabían todo el mundo. Si los CDs estaban... Decían Ricardo, todos tenían pegado... Yo se los presté a él, que es completamente diferente. Pero eso aparte lo dijo Tamara. Estaba en la grabadora todo eso dicho. Estaba todo en la grabadora. Y de hecho, me parece que esas frutas las mandaba para justificar cosas, para no tener problemas laborales, viste, por cuestiones de que le haga un juicio laboral. Me pareció más... Si el chabón se había comportado como el orto, me debía guita. No, no, no creo... ¿Cuándo se fue a... viste cuando cerró? Cagó a medio mundo.